Un gallito que trae a espolones, de este niño mostró las agallas Nacido en Benito, California, pero lleva sangre mexicana Descendiente del limón Jalisco, de la tierra donde hay gente brava San Rodríguez, un hombre de pila, mejor conocido como Neno Poco a poco se ha abierto camino, en el gran deporte del boxeo A base de trabajo y esfuerzo, ha vencido rivales el Neno Que me suelten ese complicante, que de tu paño vivimos no hablaba La sangre siento que más hay viento, va a poner mis guantes en su cara Con mi guardia y mi gancho de izquierda, los agoses traen sus palabras Siempre ha sido amante de las armas, le fascina jalarte al gatillo Pero sin que falte alguna duda, la mujer ha sido su delirio En los toros y peleas de gallo, también por ahí lo miran seguido Mucho aprecio le tiene a sus padres, porque ellos han sido brazos fuertes Los preparan para las batallas, pa' que esta ulva ya más potente A base de mucha disciplina, siempre sale mirando de frente Con la frente siempre voy bien alto, y también con la mirada fija Pa' llegar a ser campeón del mundo, aunque ponga mi vida en aliria Con trincante que quiera conmigo, no maldiga que yo ando bien pila Me corrido mi compañero, en vivo a todo color